Bueno, continuamos en plena grabación del programa Que Familias, estamos acá con Poquitos, Poquitos, ¿cómo va todo? La bebita. Extraordinario, extraordinario. Va todo extraordinario, también está acá Hernando, miren, ya han pasado dos horas. Y quiero presentarles a un personaje, él es el pibe Pablo, ¿cómo estás pibe? Mi querido, para hacerle el piercing. ¿Quién es ella? Ha sido una de tus víctimas, ¿no? Es Priscila, que es una de mis víctimas, y él está de fallecita, diabólica, tipo guasón. Bueno, ¿te gustó el juego o no? ¿La verdad? No. Dile la verdad, dile la verdad, qué cantor. Bueno, él es el estilista loco y él es la estilista loca. Hola.